Con mucho cariño, se lo quiero dedicar a aquellos que son bailarines, sonideros de corazón, le pasen la mano. Aquellos que se fueron a Veracruz, ¿por qué rayos no les pusieron esto en Veracruz? Fueron a cantar las mismas que ponen los sonidos. ¡Señoras y señores! ¡Dale, Vargas! ¡Que se abre la rueda! ¡Fleximania! Esa es la primera rola que tocaron los yunes, papá. ¡Abre la rueda! ¡No! ¡Échale, papá! ¡Mira qué bonito! ¡Que se abre la rueda, señor! ¡Aaah! ¡Dale, Vargas! ¡Dedícaselo a la sota, el ordeño! ¡Para la ampolla y mi carnal el güero! ¿Cómo se llama? Yo voy al distinto historia, bien sincero. ¡Suéltale, papá! ¡En la tumba! ¡Dedícaselo a Normita, para Nancy Cacha, y Normita de la Chaga! ¡Sonando! ¡Échale, Normita! ¡Suéltale, Normita! ¡Para la ampolla y mi carnal el güero! ¡Que se abre la rueda, papá! ¡Que se abre la rueda, papá! ¡Nancy recede, mi gran amiga! ¡Dale, Vargas! ¡Dale, Vargas! ¡Dale, Vargas! ¡Dale, Vargas! ¡Dale, Vargas! ¡Mira qué rico esta mamá! ¡Andrecito, Andrecito, Chavarría! ¡Mira qué chulada, papá! ¡Échale, papá! ¡Ven conmigo, mamá! ¡Que se abre la rueda! ¡Mira qué chulada! ¡Suéltala! ¡Vemos amantes de la noche! ¡Mi madrina, Vaira! ¡Ven conmigo, mamá! ¡Ven conmigo, mamá! ¡Ahora, Lolo! ¡Déndicenselo para Rosa Chávez! ¡Para Jorge García! ¡Ay, mira! ¡Apliazó Miguel Hidalgo! ¡Sále, mi rey! ¡Agrostito, mamá! ¡Mira qué chulo se habla! ¡Chispa! ¡Déndicenselo para Barizón! ¡Ven conmigo, mamá! ¡Ven conmigo, mamá! ¡Ven conmigo, mamá! ¡Ale, distectoria bien sincera! ¡Y la tumba! ¡Te roba! ¡Estreñas de la salsa! ¡Oígale, trompos! ¡Dale, mi rey! ¡Salsitas, vallas de luces! ¡Ay, ay, ay! ¡Ellos producción en Bacono! ¡Los bolinianos de Tepito! ¡Oiga! ¡El ritmo que danza! ¡Armandito Junior! ¡Déndicenselo para Mágano! ¡El Mágano! ¡Échale, mi rey! ¡Oígale, trompos! ¡Que está tocando! ¡Ven conmigo, mamá! ¡En la tumba! ¡Dale, cheloncita! ¡Y chaparrita Luisa! ¡En la tumba! ¡Estreñas de la salsa! ¡Mira, que ha hecho nada, pa! ¡Dale, vareja! ¡Déndicenselo para Mágano! ¡Marion Martínez! ¡Maristo Sjánez! ¡Falagán Pazieres! ¡Falagán Pazieres! ¡Falagán Olor! ¡Este es el movimiento sonirero! ¡Vareja! ¡Oscar! ¡De Tacubaya! ¡Y la niña, Sharon Zita! ¡Que se habla la rueda! ¡Dánense una canchita, mira! ¡Falagán! ¡Suelta la pala! ¡Mamá! ¡Oiga, detrompos! ¡Que está tocando! En la tumba Mira Vargas Mira Vargas De robenco y de chino De robenco y de chino De robenco y chino De robenco y chino De robenco y chino Mira que chino es la mirre Sabrosito mamá Suéltala mirre De robenco y de chino De robenco y de chino Oiga el ritmo Dedícaselo para Chobi Diego Vargas Unión Boca Luz Boca Luz Quinta y Fernandita Oiga el trombo que está tocando Dale Vargas En la tumba De robenco y de chino Mira que bonito De robenco y de chino De robenco y chino Este es el movimiento sonidero De robenco y chino De robenco y chino De robenco y chino Que se abra la rueda Que se abra la rueda Que se abra la rueda Crisi Corona la madre mía Para Jessy Caizana Licenciada Lea David y sus coquetos Mira que chino es la dama Ayata Hay chapramán Edwin Chema Rudos de la Pasiona Juan Blanco Familia Cadena Nooooo Corona la papa Eso es lo que tocaron los juniors La primera vez papa Suéltala Dedícaselo para Ceci Gimel Toda la casa de las mujeres se muevan Dale flexibilidad Proyecto sonidero Proyecto sonidero Dale mi rey Dedícaselo para Pecha La cubana Sonido 64 Ay no va Si tu quieres guarachar Ven conmigo Dedícaselo para Tania Chucho Pasión Latina Jimery Saori La china Dale mi rey En la tumba En Roberto y chino En la tumba Dale que se abra la rueda Dale que se abra la rueda En la tumba Pedo en puentino En la tumba Perro en puentino Ablazos, ablazos, ablazos Que estiulada papa ¡Aaaaaaah!